Este increíble experimento. Primero materiales son vaso, agua y un pedazo cuadrado de cartulina. Lo que hacemos es agarramos el vaso y lo llenamos de agua, en este caso ya tenemos agua llena, voy a llenarlo por si acaso para que esté al nivel del vaso. Colocamos la cartulina suavemente, luego agarramos y volcamos el vaso y quitamos nuestra mano. Mientras no haya burbuja de aire, esto se debe sostener por el producto de la presión del aire que está haciendo hacia la cartulina. La cartulina no cede, mientras la cartulina se humedezca completamente va a permanecer firme, es por la presión que está haciendo el aire hacia la cartulina. Como ya lo pueden ver, no se vació el agua y ahí tenemos.